Canta el gallo en la mañana El único gigante todavía se escucha su voz ¡Hey! Que se está acercando, estamos celebrando hoy a la Navidad Y que en todos los hogares haya la felicidad Que se está acercando, estamos celebrando hoy a la Navidad Y que en todos los hogares haya la felicidad Hay quienes manchan tu nombre, hay quienes te restan valor No mereces ser un hombre quien quiera manchar tu honor Yo le pido a mi chinita que escuche nuestro clavo Y que esta tierra bendita sea orgullo de creador ¡Hey! Que se está acercando, estamos celebrando hoy a la Navidad Y que en todos los hogares haya la felicidad ¡Hey! Que se está acercando, estamos celebrando hoy a la Navidad Y que en todos los hogares haya la felicidad Música Descubro en el horizonte el majestuoso esplendor ¡Hey! Que se está acercando Verdes praderas que esconden un poeta y un cantor Música Para un pueblo que sin ser orgullo de este país Es la gaita Es la gaita lo primero, la llevo dentro de mi Música ¡Hey! Que se está acercando, estamos celebrando hoy a la Navidad Y que en todos los hogares ¡Hey! Que en todos los hogares haya la felicidad ¡Hey! Que se está acercando, estamos celebrando hoy a la Navidad Y que en todos los hogares haya la felicidad ¡Hey! Que en todos los hogares haya la felicidad Música